Mi nombre es Mateo García, padre de familia, viviente de la Villa Primero de Mayo. Aquí han nacido mis hijos y con una trayectoria en la Villa Primero de Mayo, de por lo menos 35 años viviendo en la Villa, viendo el desarrollo de la Villa Primero de Mayo, nuestro Distrito 7, y sobre todo hoy, llevando adelante el poder trabajar y poder salir adelante con nuestro distrito, ayudando, trabajando siempre en la labor social, ayudando siempre a los vecinos, contribuyendo con ellos y sobre todo coordinando acciones de bien social para nuestros vecinos de la Villa Primero de Mayo. Actualmente vivo en la Villa Primero de Mayo, una ciudadela que la hemos visto surgir de muy abajo y hoy vemos que realmente los vecinos de la Villa Primero de Mayo han hecho un trabajo muy importante los dirigentes y cada uno que aportamos por el desarrollo y el bienestar de nuestro distrito, llevando así un trabajo de mejores días para este hermoso distrito que en algún momento estuvo un poco abandonado, pero hoy vemos que nuevamente por el esfuerzo y el trabajo de cada uno que pone el hombro por este distrito vemos el desarrollo. Y estamos muy felices, les cuento, de ser vivientes de este distrito porque yo creo que se vienen mejores días para este distrito en desarrollo, en emprendimientos, en obras y sobre todo luchando y trabajando siempre de la mano de los vecinos y los dirigentes, trabajando siempre, querido Mario, para que nuestro distrito sea un ejemplo para los demás distritos. Venimos trabajando bastante tiempo, como le digo, en la Villa Primero de Mayo son muchos años que vivo acá, mis hijos han nacido acá, han crecido, ya tengo mis hijos profesionales y bueno, hemos venido trabajando siempre, desde muy joven en la dirigencia, aportando siempre a nuestro distrito, apoyando siempre en las iniciativas que tiene nuestro distrito y es así que en el ámbito profesional que hemos tenido de la comunicación social empezamos también a trabajar en algunas radios, en unos medios de comunicación de acá de la Villa, como director de algún programa y después desarrollamos un proyecto con algunos amigos, el sindicato de la prensa de acá y pudimos elaborar un proyecto y hacer una empresa que era un medio de comunicación, era la radio Primero de Mayo, la cual se posesionó muy rápido en este distrito. ¿Por qué? Porque se aperturó y se le dio oportunidades a los dirigentes de barrio, dirigentes de todos los sectores sociales, gremiales y transportistas. Bueno, y la radio empezó a posesionarse en un buen lugar y trabajando en ello es que hicimos mucha labor social, trabajando con ellos para que las autoridades también le den oída a los dirigentes y podamos también traer progreso y desarrollo a la Villa Primero de Mayo. Es así que muchos dirigentes pues se sienten muy contentos, yo creo, por el trabajo que se hizo. Y bueno, de ahí para adelante hemos seguido trabajando, apoyando siempre a los dirigentes, apoyando siempre a nuestros presidentes de barrio, a las instituciones. Muchas personas no han sido golpeadas en esta pandemia y ahí hemos estado apoyando a los dirigentes. Desde mi casa nosotros teníamos un lugar donde compartíamos siempre algunos alimentos que nos llegaban, que teníamos para compartir con los vecinos y apoyando a los dirigentes siempre. Con ollas comunes lo hemos hecho y bueno, siempre dándole la mano porque los dirigentes son los que ponen el hombro a este distrito, ayudándole también en hacer gestión para mejorar sus barrios, llevándole maquinaria, haciendo mingas, haciendo un trabajo hormiga en los barrios para poder limpiar los barrios, para poder trabajar de una manera ordenada en los barrios. Seguimos trabajando con los presidentes, apoyándolos en desarrollo en su barrio, consiguiéndole a través de las autoridades, haciendo las gestiones para conseguirles máquinas, para conseguirles podado, alumbrado público. Entonces haciendo un trabajo integral, un trabajo participativo con todos ellos, con los presidentes de juntas vecinales, con los dirigentes, el transporte también, apoyándolo al transporte, apoyando a los gremiales en este tiempo en reordenamiento de los mercados, apoyando, haciendo un trabajo con ellos de mucha satisfacción. Y eso es lo que nos llena de orgullo, nos llena de placer el poder ayudar y contribuir a tener un mejor distrito y mejores barrios en la Villa Primero de Mayo. Yo creo que importante es el trabajo que llevemos adelante todos como vecinos de esta ciudadela. Mirando hacia el futuro, nuestra ciudadela como ha venido emergiendo, ha venido surgiendo, yo la visoro de aquí para unos años con una mejor condición de vida para los vecinos, mejores proyectos, mejor trabajo, mejor conciencia del vecino, que podemos mejorarlo a través de cada uno, o la participación de cada uno de los vecinos, podemos mejorar nuestro distrito. Yo estoy viendo de que se vienen mejores días para este distrito hermoso, que es el distrito 7 de la Villa Primero de Mayo. Y creo que aquí vendrán proyectos muy grandes, surgirán industrias, empresas, instituciones, como lo vemos ahora, que hay tantas instituciones que ya han venido a la Villa Primero de Mayo y por ende vendrán aún mucho más y mejores días para los vecinos. Yo le decía anteriormente, Mario, que en el año 2011 nosotros con un equipo de ingenieros presentamos un proyecto para aperturar el quinto anillo de la avenida Cumavi, que llega a salir a Guaracachi. Ese proyecto se quedó solamente en proyecto porque lo presentamos a un concejal y bueno, ahí nomás se quedó, pero yo creo que con el trabajo unido con profesionales, amigos, vecinos, vamos a elaborar nuevamente ese proyecto, un proyecto que podemos presentarlo a las autoridades para ver si en esta oportunidad podemos llegar adelante. ¿Por qué? Porque nuestra Villa Primero de Mayo tiene que conectar con los demás distritos. Y ese sería un punto muy importante porque si sale de aquí, de la Villa, hacia el centro, tiene dos salidas, tiene la Tres Pasos al Frente y la Avenida Cumavi. La Avenida Cumavi los días de feria, usted sabe que es un cuello de botella. Por lo tanto, vamos a elaborar ese proyecto para presentárselo a nuestras autoridades, para que lo tomen en cuenta y podamos ver cuál es la posibilidad que se puede llevar adelante ese proyecto de poder abrir el quinto anillo y poder tener acceso hasta hacia los otros distritos. Beneficiaría en gran manera al distrito 12, distrito 8, distrito 7, distrito 6 y toda persona que circula por esta zona, de norte a sur y de sur a norte. Entonces, eso vamos a tener que hacer un trabajo con algunos profesionales que hay acá en nuestra ciudadela y los vecinos la participación de todos. En mí encontrarán una persona que pueden contar conmigo, un vecino que pueden contar, pueden venir y pueden conversar conmigo, siempre trabajando con ustedes. Mateo García siempre estará apoyando a los dirigentes, siempre estará apoyando a los sectores, siempre estará apoyando al vecino y pueden contar conmigo para todo lo que sea necesario, esté a nuestro alcance poder hacerlo. Vamos a seguir trabajando con los vecinos, dirigentes de todos los sectores sociales para que nuestro distrito el día de mañana pueda ser un distrito ejemplo para los demás distritos. Así que muchas gracias, querido Mario, gracias a los ciudadanos de la Villa Primero de Mayo, a todos los vecinos. Siempre encontrarán en mí una persona, un amigo en el cual podrán confiar y contar. Estoy para ayudarlos, presto siempre para colaborar y ayudar. Nuestra vida está aquí y nos aguarda por venir. Ven, 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 ven Qué feliz soy Mientras sonríes y me abrosas por amor Mientras sonríes y me abrosas por amor